hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a killing floor 2 nuevo mapa que ha salido estación petrolífera y vamos a probar lo nuevo evento gratuito que ya tenéis disponible vamos allá vamos a ver el mapa el mapa es una zona petrolífera fuera venganza vamos a ver el mapa vamos a dar un primer paseo parece ser que el mapa es muy grande y tiene tiene demasiado laberinto no necesito médico soy médico no hay problema vale lo que no sé si habrá paquetes ocultos ya sabéis que en cada mapa suele haber temas ocultos pero aquí vamos a ver si hay calaveras hay bolitas o si hay algo o si no hay nada vale quedan nueve avisa si necesitas un médico que no necesita médico bueno como veis el mapa muchas escaleras vamos a ver lo que eso sí un poco vacío un poco vacío de cosas aquí creo que no hay salida no aquí no hay salida porque estas puertas no se abren no 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 salimos de aquí salimos de aquí te tengo bestia vale en toda la me olla niño en toda la me olla siempre un plan B seguro vale payaso toma ya niño hostia que bueno vamos a darnos este y la cápsula está a 30 metros vamos a cargarnos luego al al último cerca de la cápsula lo que no sé tampoco no he visto nada eh o sea no sé dónde están qué armas tienen nuevas qué armas han metido nuevas no lo sé porque ya sabéis que da poco tiempo para para poder mirarlo ya tendría que mirarlo en por ahí por internet a ver qué qué armas han metido nuevas pero yo siempre me meto directamente me pongo a jugar el mapa veo a ver qué tal está por aquí no me puedo subir no puedo subir y es para arriba es para arriba es para arriba bueno esto parece también un laboratorio madre mía el mapa te pierdes eh te pierdes en el mapa eh vale justo por donde viene el enemigo vale está en la zona de arriba unas escaleras por aquí por aquí y ahora para abajo vaya hombre fuera fuera a tomar viento fresco vale lo tenemos justo debajo y ahora me dice que para arriba ah para arriba y me tire ¿no? o sea que me tire por aquí ¿no? no 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 me han hecho ni un rasguño ah thank you very much bueno vamos a ver eh vamos como médico vamos a vender ya esto lo vendemos no lo quiero y de momento de momento vamos a coger la ametralladora de momento sin que nos apañamos con esto de momento vale por aquí nos tiramos pero nos haríamos pupitas no veo los paquetes ocultos que suele haber en cada mapa no parece ser que no hay paquete oculto que suele haberlo por los rincones no veo nada oculto o lo han quitado ya no lo han puesto no veo ninguno por aquí siempre suelen haber varios o sea para sacarte un logrito de desbloquear los paquetes ocultos pero no veo ninguno vamos que tampoco sé exactamente qué es lo que puede haber a lo mejor los hay pero yo no no lo veo no lo distingo el descanso se ha acabado el descanso se ha acabado bueno estamos a 7 días y vamos a ver si lo pasamos vienen por aquí ya eh hostia casi me da ale 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 este subfusil es muy bueno lo que pasa que eh que tarda en recargar tío ha dado un pelín en recargar eh oh le he cogido eso si tiene una cadencia de fuego brutal eh brutal tío vale una escopeta bien 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 perfecto esto me gusta eh hostia ese misil vale pues ya me quedan 3 2 hostia guapísimo tío bing pong toma la casito 26 metros la cápsula está por aquí ven aquí muchacho ven aquí bonico 26 15 tiene que estar por aquí debajo por aquí tiene que estar aquí aquí está la cápsula vale pues nada toma viento fresco vale eh que tenemos que tenemos 400 antes he visto por aquí una ballesta ballesta explosiva pero no puedo comprarla 400 esto me darían 500 no 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 de momento no vamos a rellenarnos esto que es lo que me interesa ya compraremos la ballesta porque si es ballesta explosiva eh yo creo que ya estaba eh pero no no estoy seguro no sé si esa ballesta es nueva o o no es nueva vale paquetes ocultos veo que no yo no los veo eh sinceramente no sé si habrá un logro en el que ya sabéis cada mapa tenemos que destruir 10 paquetes ocultos que hay o 10 calaveras 10 bolas etcétera etcétera vale dependiendo del mapa pues siempre ponen algo pero es que esta vez no veo nada tío esta vez no veo absolutamente nada para destruir no sé si esto es un mapa de la comunidad que estaría en PC y lo han lo han puesto en en consola lo desconozco ya si hay mucho tiempo que no jugaba yo a al killing floor 2 pero bueno el mapa no está mal vale eh mucho muchos sitios por donde ir muy amplio bastante grande pero pero lo veo un poco vacío lo que es en el interior vale zonas muy amplias a ver aquí me haría daño vamos a ir a la zona para que nos den más dinero rápido 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 eh meterse en zona recargamos vale esto es para que se mueran así se mueren yo me curo sangre fría tío sangre fría la escopeta es mortal tío ¡conios vienen a jugar! hostia ese no lo dejó no lo dejó ni salir recarga 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 granada vale perfecto hecho solo lo que el doctor ha aprendido guau cámara lenta y ahora este escopetazo ahí ¿cuánto me quedan? me quedan dos me quedan dos apagamos la linterna que no se nos cape vale y el la cápsula está por aquí por abajo está por abajo aquí no hay ningún paquete oculto tampoco va yo creo que no yo creo que no hay en este mapa no han metido paquetes ocultos vale creo que creo que es esta cápsula efectivamente pues nada toma viento fresco vale perfecto eh puedo comprar la ballesta ya sí puedo comprarla vendo la escopeta y compro la ballesta perfecto vamos a ver esta ballesta vale sí esto recuerdo que ya estaba me parece a mí sí recuerdo que esta ballesta estaba porque tenía un punto de mira brutal vale vamos a mirar aquí en este rincón aquí no hay nada no yo creo que no que no han puesto no han puesto paquetes ocultos no no se ve no tiene pinta de que que haya ninguno por ahí bueno pero de todas formas ya sabéis chicos que esto se agradece mucho que metan eventos gratuitos y sobre todo cada vez que meten un evento meten un mapa gratuito esto es lo que deberían de aprender varias compañías tío que es que se agradece muchísimo tío se agradece muchísimo tío que metan cosas gratuitas es un juego que lleva ya bastante tiempo en el mercado y lo siguen actualizando y lo siguen metiéndole eventos tío no lo han abandonado para nada tío por lo menos en consolas no como el 7 days to die que lo abandonaron pero ver a base de bien vamos en fin bueno vamos a seguir moviéndonos para ver el mapa hostia como explota esto ¿no? feo madre mía brutal me vienen por la espalda me vienen por la espalda pues toma me explotaste brutal tío la ballesta es brutal brutal la ballesta tío no la había probado antes madre del amor hermoso tío que cosa más buena fuera ¿dónde va? a la saiden a la saiden cuidado no te metas en zona no te metas en zona joder recarga vale esto es lo que ya no me gusta meterme ahí en rincones a ver esto que es estaba oculta vale nos metemos por interior y boom vale además recarga bastante rápido eh que te den nuevo cargador nuevo cargador cúbreme dos tres de tres flechazos tío bueno no está mal no está mal ¿eh? otro o cuatro era cuatro flechazos sí de cuatro flechazos te cargas al al jefe este uuuh pupita bueno no me he hecho pupita ¿eh? esto no será no eso es una cabeza vale vamos a ir a la cápsula recargamos munición lo que me interesa luego es cogerme una escopeta me hace falta una escopeta pero vamos eso luego más adelante porque ahora es mito no creo ahora es mito recargamos munición que es lo que me interesa y luego con esto que tenemos vendo el subfusil bueno no el subfusil me lo quedo y luego me compraría me compraría ¿dónde está? mi arma favorita ¿dónde está mi arma favorita? tío no me la quitéis ¿eh? aquí esta son siete kilos tengo disponible todavía nueve lo cual puedo comprar compraría la escopeta me quedaría con la metralladora y me quedaría con la con la ballesta o sea juntaré dinero para para tener esa escopeta de momento puedo aguantar con esto vamos a coger bueno a Muni ya la he comprado a tope bueno y como veis el mapa no sé si he visto todo el mapa pero ya digo yo que no está mal es bastante grande hay todo tipo de zonas zonas más estrechas más amplias muchos pasadizos bueno pasadizos no pero sí puentecitos de estos largos como este por ejemplo que es largo que aquí te cogen en el pasillo este y te arrinconan y es que fuera recargamos ahí está eh vale vale recargamos sin cabeza niño no estaba sin cabeza las arañas estas las odio toma a ver ¿por dónde viene? vale que no quiero no vale vale me la juego por aquí por aquí me la juego por aquí me la juego he visto munición ahí no me gusta este sitio porque es un poco un poco cerrado un poco cerrado el sitio cuidado que es un poco cerrado cuidado que viene un set ballesta ¿por dónde viene? ¿por arriba? ¿por abajo? ¿por en medio? ¿eh? no tío una invisible tío uh ha hecho pupita ha explotado no 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 ya tengo otra arma que me gusta tío tío en toda la cabeza niño uno menos wow que puntería ¿eh? ¿eh? toma ya no está oculto ¿otro más? no ¿cuántos quedan? quedan cuatro toma bien tu fresco mía de un flechazo me he cargado los tres bueno de dos flechazos el robot wow brutal tío me encanta vale me tiro por aquí me tiro por aquí me tiro por aquí por aquí por aquí por aquí vale indícame por donde tengo que tirar ahora tengo que tirar para arriba en serio joder pero si me estaba indicando para abajo no me líes no me líes no me líes eh eh ¿para dónde tío? vale bueno pues vamos a por el día 5 y ahora me dices que tire para abajo no no hostias vale vale me creí que ah mira chaleco 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 munición vale vale lo cojo porque eso es dinero que me ahorro vale vale ahora por aquí a ver si me da tiempo a llegar yo normalmente suelo ir primero a matar al último donde esté cerca la cápsula pero es que esta vez me he emocionado tanto que no me ha dado tiempo pero bueno madre mía que de vuelta ¿no? aquí ¿no? recargamos toda la munición 1400 ay todavía no me llega 1500 vale en la siguiente ya tenemos la escopeta en la siguiente tenemos la escopeta a ver que hay más hay por aquí mira esta zona es más amplia más muni más muni vamos a curarnos vale estoy a tope estoy a tope porque he comprado mira aquí un helicóptero estrellado hay que asegurar el área vamos no hay munición por un tubo tío vamos a por el área mira la tenemos aquí cerquita la tenemos cerquita vamos a conseguir un poco de pasta extra vale este es un fusil la verdad es que va bastante bien va bastante bien lo único que le veo que sí que tarda un poquito en recargar pero bueno si hostia 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 tremenda que me acabo de dar pero bueno cuidado vale recargamos es invisible es invisible no, 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 no hostia no lo he visto ese tío no lo he visto apágalo apágalo que me estoy quemando apágalo toma ojo cuidado cuidado ojo hostia con la explosión me he cargado ya bastante vale vamos a coger munición y nos curamos venga vas a morir pronto compañero buenísima tío la ballesta es buenísima impresionante eso mismo digo yo impresionante sí señor te mantienes de una pieza vale a 38 metros o sea me indica que está hacia abajo la cápsula y me hace subir la escalera para luego tirarme para abajo a ver munición que esto es dinero que te ahorras ahí a la hora de comprar munición dinero que te ahorras sí total me va a dar tiempo mira pero esto está por fuera hay una puerta sí la vamos a coger ahí vamos que me da tiempo me da tiempo me da tiempo a coger las 7 metros está aquí ya vamos a comprar mira me da tiempo hasta coger esto ahí perfecto y vamos a comprar la escopeta 26 segundos chicos 10 kilos por qué me pesa 10 kilos ahora me voy a cagar la leche que mamón tiro esto eh que ha pasado aquí ah no vale 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 no médico médico de campo médico de campo la escopeta vale he hecho he metido la pata pero bueno vale no no podía comprar esa sin que he comprado esta es verdad que esa pesaba 10 kilos no tenía no tenía bastante vale proteger el área vámonos yo creo que con esta escopeta con el subfusil y con la ballesta aguantamos ya hasta hasta el final bueno la siguiente oleada es la oleada jefe lo cual ya como veis es que la escopeta es muy bruta tío hombre bruta wow brutal no bruta no brutal me tiro me tiro me tiro me hago daño hostia si que me he hecho daño tío vale si quedan unos cuantos vamos a tirarle ahí una granadita para que se mueran y aquí otra ahí se mueren todos fuera vale el flexpaw no me da miedo ya el flexpaw me lo reviento en 0,2 hostia en el aire tío cámara lenta tío es que es buenísimo tío vale vale me curo vale vale aguantamos aguantamos vale 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 aguantamos aguantamos bien vámonos a la cápsula hola que hace a tomar viento fresco ahora me curo no hay problema 38 metros vale esa de ahí arriba a este le vamos a pegar un vallestazo en toda la cabeza niño buenísima tío y tanto que está asegurado vale cogemos a muni y nada chicos a ver que jefe me toca recogemos todo ya tenemos tres armas tenemos la pistola también con esto podemos aguantar perfectamente vamos a quedarnos en esta zona porque ya creo yo que el mapa más o menos ya está más que visto no creo yo que que haya mucho que ver la plataforma petrolífera me estoy abanicando porque tengo una calor flipante si escucháis algo raro es que me estoy abanicando con un cacho de cartón madre mía que calor que calor es hace aquí por dios santo el otro día salí con la moto y hacía 45 grados a las 3 y media de la tarde ya digo yo que era horroroso horroroso la calor que hacía un poquito de munición si un poquito pero ya estoy a tope mira creo que me voy a quedar por esta zona que veo que es amplia aunque aquí si me tiro si por aquí puedo escapar ahí también hay muni aquí hay muni aquí más para adelante también hay muni de todas formas cuando sale el jefe sale un montón de munición por el suelo cierra cierra la cápsula cierra a ver si hay aquí algo oculto no definitivamente en este mapa no han metido no han metido nada oculto a ver que jefe me ha tocado bueno no está mal la matriarca me ha tocado la matriarca creo que pudo con ella vale viene por aquí delante el maldito está bien escondido detengo puede que no nos estaremos entendiendo vale vamos a intentar esquivarla y no que no nos coja en línea recta porque tiene un rayo que me quema y desde lejos le puedo disparar con la ballesta vale hay que esquivarla vale no no si yo no me regodeo yo no me regodeo vale me tiro por aquí pasa que este este personaje tío lo veo yo que corre más bien poco tío ve este rayo tío no veas como quita tío vamos a tirar una granadita ahí para que cojan algo de daño esquivamos esquivamos sobre todo cogiendo munición porque la ballesta no es que tenga mucha munición ahí he fallado vale esa si le he dado cuidado con los robots vale bien cuarto estado de la materia botame una granadita vale ahora vamos a usar aquí un momentito escopeta no primero su fusil exacto primero el su fusil vamos a recoger muni vale vamos a intentar quitarle el escudo de momento vale lo que pasa es que el escudo me lo va a quitar a mi ella tiramos por aquí vamos a tirar una granada vale vamos que vas muy lenta tío vale le quedan a un escudito de nada vamos 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 bueno acá es su fusil ya veis que le quita bastante vida y ahora con la escopeta pues yo veréis ahora lo que le va a quitar madre mía la vida como le baja tío con la escopeta rápido rápido que me quema hostia que me quema que me quema este coraje que me da tío es que corre muy poco el personaje tío muy poco vale hay mucha munición desde luego no hay problema vale me ha pillado 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 cuidado cúrate 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 mira aquí lo que podemos hacer subir bajar subir bajar eh cuidado subir bajar subir bajar cuidado 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 muni 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 ballesta vamos a coger ya ballesta cerramos la puerta eh a puta que a puta que más ha cogido casi abriéndola cerrando la puerta la tía asquerosa a esto como le baja la vida tío como le baja la vida eh cuidado que no hay salida aquí recarga recarga vale guantazo que me ha dado vale esta cae ya esta cae ya esta cae ya vamos a curarnos nos curamos cae ya mi arma vas a caer vas a caer con la ballesta tiraco y fuera si señor si señor bueno bueno chicos este es el mapa nuevo de killing floor que han sacado nuevo hacemos un baile y nada chicos pasta por un tubo pasta 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 espero que os haya gustado chicos un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao chao